La esencia del Gita Primera parte, la esencia del Gita. Para los lectores occidentales, que pueden que no estén familiarizados con él, aquí sigue el sumario del Bhagavad Gita tradicional, asentado por el sabio Vyasa. Este Gita fue dado por Krishna Arjuna justamente antes de una gran guerra que comprendía unos ejércitos inmensos con millones de combatientes que llegaban derreinados de diferentes partes de la India. En encuentros masivos que se enardecieron diariamente por 18 días, las fuerzas del bien fueron contrapuestas con las fuerzas del mal. Esta guerra probó ser una de las más sangrientas de todos los tiempos. Cuando se terminó, solo un grupo de hombres sobrevivieron. En esta guerra, Krishna, que era Dios encarnado, aceptó el humilde papel del conductor del carruaje para guiar a Arjuna y a los hermanos Pandava a la victoria. Pero en la víspera de la gran guerra, todo parecía como si la batalla estuviera perdida antes de comenzar. Arjuna, el primero de todos los guerreros del lado del bien, estaba agobiado con las dudas y decidió tirar su arco y no pelear. La situación se presentó después que Krishna había llevado a Arjuna en el carruaje hasta el campo de batalla entre los dos ejércitos. Allí Arjuna vio su querido abuelo, su maestro y sus parientes en el lado opuesto, listos para pelear y muriendo por su causa. Ellos se habían aliado ellos mismos con las fuerzas de la injusticia. Lleno con una profunda depresión de espíritu o abatimiento, Arjuna dijo, Oh Krishna, no puedo pelear, me siento vencido por la incapacidad. ¿Cuál es el bien de ganar esta guerra cuando eso nos guiará a la destrucción de todos los parientes, maestros y héroes? Yo no sé dónde está mi deber. Te suplico que me digas qué es lo correcto para mí. Me rindo completamente a ti. Soy yo tu discípulo. Por favor, enséñame. Entonces, el bendito Señor le entregó las enseñanzas de la gran sabiduría del Gita. Krishna comenzó las enseñanzas del Gita con una amonestación. Arjuna, quítate ese abatimiento y falta de ánimo. No vale la pena para ti. No cedas a la debilidad. Tú has estado preparándote por mucho tiempo para esta batalla para preservar la justicia. Así como un hombre tira las ropas usadas y se pone otras que están frescas, así el atma tira los cuerpos y entra en otros que son nuevos. Los cuerpos son nacidos y lo que es nacido debe morir. Pero el atma eterna nunca nace, nunca muere. Las armas no pueden cortar, el fuego no puede quemar, el agua no puede mojar y el viento no puede secar. Este atma no es tu cuerpo perecedero. Este atma es tu yo inmortal, el imperecedero yo de cada uno. Que una vez que es conocido, entonces, ¿qué queda para entristecerse? El sabio nunca se entristece, ni por los muertos ni por los vivos. Yo soy ese atma Arjuna. Yo soy el Señor Supremo de todo, residiendo en el corazón de cada ser. Yo soy el Padre de este mundo y también su Madre y Sostenedor. Yo soy el principio, el medio y el final. Todo se produce de mí. Todo es penetrado y saturado por mí. Ninguna criatura puede existir sin mí. Cualquier pasaje que los hombres escojan es mi pasaje. En cualquier camino que ellos recorran, ahí me alcanzarán, ahí estoy yo. Aunque yo soy eternamente, sin nacimientos e incambiable, todavía yo me encarno de tiempo en tiempo. Cada vez que la justicia declina y la injusticia prevalece, yo tomo forma para proteger el bien y destruir la maldad. Velado como yo soy por mi inescrutable poder de la ilusión, mi maya, el mundo no me reconoce. Aunque ellos no me conocen, Arjuna, yo los conozco a todos ellos. Yo sé su pasado, presente y futuro. En verdad, yo soy por siempre incognoscible e imperecedero, pero no entiendo esta naturaleza mía. El ignorante me mira como un simple mortal. Sabiendo absolutamente nada de mi realidad, ellos me ignoran y comienzan a ocuparse con las esperanzas, trabajos y conocimientos vanos del mundo. Perdidos en el laberinto de Maya, ellos orbitan como marionetas en un carrusel. Esta ilusión divina mía es muy difícil de vencer. Entre miles de seres humanos, solamente unos cuantos luchan por conocer mi verdad. Incluso, entre esos que luchan, solo uno quizás llega a conocerme en realidad. Tal es un yogui, uno que se ha saturado en la sabiduría superior. Por lo tanto, Arjuna, tú debes ser un yogui. Con todo tu ser, refúgiate en mí solamente. Y por mi gracia obtendrás la suprema paz. Desde este momento en adelante, fija tu mente constantemente en mí, viviendo en tu corazón. Sé mi devoto, inclínate ante mí, adórame, entiende que yo soy, estoy siempre contigo y pronto tú llegarás a ser uno conmigo. Sí, verdaderamente, yo te prometo esto a ti, Arjuna, porque tú eres muy querido para mí. Arjuna, aquel que conoce mi nacimiento y trabajo divino, no nacerá otra vez después de la muerte. Él no me perderá de vista, ni yo a él. Arjuna, aquel que trabaja para mí y me tiene como su meta suprema, quienquiera que sea devoto mío y está despegado, sin llevar malicia hacia ninguna criatura, rápidamente llegará a mí. Ese uno me verá donde quiera, residiendo en todos los seres, como el imperecedero entre los perecederos. Para esos que me tienen siempre presente en su imaginación y me sirven constante y continuamente con cariño, yo les llevaré su carga y les daré lo que necesitan. Hablando acerca de mí, los unos con los otros, ellos se satisfacen y deleitan para siempre. Por mi compasión hacia ellos, yo les fortalezco su poder de discriminación y destruyo la oscuridad de la ignorancia que nubla su visión. Controlando sus sentidos, ellos trascienden el mundo de la muerte y el deterioro y conquistan la inmortalidad. Arjuna, quien me ofrece con amor una hoja, una flor, un fruto o incluso agua, tales ofrendas de ese devoto que viene de un corazón puro, yo las aceptaré con toda seguridad. Lo que hagas, lo que comas o sacrifiques o des cualquier austeridad que realices, ofrécelo primero a mí. Entonces estarás libre de las consecuencias de tus acciones y pronto tu mente llegará a ser calmada y sabia, saturada en la renunciación, dotado con una mente imparcial y apacible. Y habiendo abandonado los frutos de tus acciones, estarás libre para siempre de las prisiones del nacimiento. Arjuna, renuncia a cada acción por mí, fija tu mente firmemente en mí. Yo haré todas tus acciones a través de ti y te liberaré de tus pecados. No tengas miedo. Por mi gracia, tú conquistarás todos los obstáculos. Pero si por tu propio capricho no me escuchas, seguramente perecerás. Tú puedes pensar, yo no pelearé, pero impelido o impulsado por tu sentido del deber, tu propia naturaleza, te obligará e impulsará a pelear. Lo que inconscientemente en tu ilusión, error, tú no deseas hacer, lo harás a pesar de ti mismo. Levántate Arjuna, con la espada de la sabiduría que te he dado, corta en pedazos esa ignorancia que duda la verdad de que la divinidad está siempre presente en tu corazón. Arjuna, levántate y logra la victoria. Tú estás conferido a sostener la justicia. Las fuerzas malévolas de la injusticia han llegado a ser amenazantes. Debes enfrentarlas y destruirlas. Refúgiate en mí, Arjuna. Piensa en mí todo el tiempo y pelea. No eres tú quien matará a esos héroes, sino yo. Yo soy el creador del mundo y su sostenedor. Pero yo también soy el tiempo poderoso destructor del mundo que lo devora todo. Verdaderamente, estos guerreros de los ejércitos hostiles ya han sido matados por mí. Tú eres meramente el instrumento a través del cual yo actúo. Aquí te doy una visión de mi forma universal en la que puedes ver la unidad de toda la existencia. Observa mi poder divino. Mira el universo completo, dinámico y estático, todo unificado en mí. Anonadado con admiración y asombro, Arjuna inclinó su cabeza en adoración y habló con las palmas de las manos unidas. Oh Señor Supremo, salve para ti, salve una y otra vez. Si la refulgencia de miles de soles fueran a flamear juntos en los cielos, su gloria se podría comparar solo con una pequeñez de tu esplendor infinito. Tú eres el Señor imperecedero, el guardián inmortal del eterno Dharma. Tú eres todo lo que puedes ser por siempre conocido. Todos los mundos tiemblan de miedo al ver tu imponente y aterradora forma. Y yo también. Al igual que muchos ríos fluyen hacia el mar, asimismo todos los héroes en el mundo de los hombres entran en tu boca flameante. Entonces, el Señor bienaventurado y bendito, asumió de nuevo su usual y gentil forma de Krishna y dijo, Con gracia he enseñado mi forma, original, primitiva e infinita. Es en extremo extraordinario realmente ver lo que hace un momento has visto. Ni por el estudio de las escrituras, ni por austeridades, ni por caridad, ni por rituales, sino solo por una devoción perenne e inquebrantable, puedo yo ser visto así. Esta experiencia de mi forma cósmica y este conocimiento sagrado que yo te he enseñado, son los más preciados de todos mis tesoros. Arjuna, ¿me has escuchado con una concentración completa? ¿Se ha disipado la ilusión causada por la ignorancia? Piensa bien otra vez todo lo que te he dicho. Reflexiona sobre eso en su totalidad. Y entonces, haz lo que te parezca. Arjuna respondió, Oh, Señor del Universo, Tus poderosas y maravillosas palabras contienen la sabiduría suprema, y Tú has hablado de ellas con tanta compasión. A través de Tu gracia, mi ilusión es ahora destruida. Estoy parado firme y libre de dudas. Por favor, diríjeme. Haré lo que Tú mandes.